Las autoridades policiales brindan resultado de los encuentros entre Tránsito Nacional y conductores de caponeras originales y adaptadas, que tienen el objetivo de reducir los accidentes viales. La Policía Nacional e Intrarma les informa los avances del Plan para la Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Caponeras originales y Adaptadas, correspondiente al periodo del viernes 3 al jueves 9 de febrero del presente año. Las instituciones integradas por la Policía Nacional, Intrarma y Gobiernos Municipales, estamos trabajando articulados y en estrecha coordinación con organizaciones representativas de propietarias y propietarios y conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas en todos los municipios de nuestro país. Actualizamos el inventario de caponeras originales y adaptadas en los departamentos del país y en 102 corredores del municipio de Managua, totalizando 24.207 unidades. Actualizamos 11 encuentros de coordinación con integrantes de la Federación de Trabajadores de Transporte de Nicaragua, Central de Trabajadores por Cuenta Propia, Frente Nacional de los Trabajadores y la Brigada Carlos Fonseca Amador. Actualizamos 63 asambleas con la participación de 3.684 propietarias y propietarios y conductoras y conductores de caponeras. Los temas abordados, los objetivos y acciones a desarrollar en el Plan de Circulación Segura, los beneficios para los propietarios, conductores, pasajeros y peatones aquí planteados. También se realizaron 62 seminarios de educación vial con la participación de 3.897 propietarias y propietarios, conductores y conductoras de caponeras originales y adaptadas. Los temas abordados, convivencia social, relaciones humanas y la calidad del servicio. Realizamos 3.646 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a caponeras originales y adaptadas. La Policía Nacional, el IRTRAGMA y los gobiernos municipales continuamos trabajando en estrecha coordinación comprometidos en la protección de la vida de conductores y conductoras, usuarios y peatones en todo el territorio nacional, garantizando la seguridad vial. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Noticias 12, Luisa Centeno.